Realmente orgulloso de estar acá, vivir en Santa Cruz y tener esta presencia. Los botocinos tenemos arriba de 200.000, realmente orgulloso, estemos donde estemos. Me siento orgulloso de estar acá, les invitamos a que mañana podamos camparse en el Cambódromo, también estamos invitados todos. ¿Qué va a haber en el Cambódromo? En el Cambódromo tenemos una gran entrada productórica, tenemos arriba 35 fraternidades autóctonas donde vamos a estar presentes, del sexto al cuarto anillo. Invitamos a todos a estar presentes. Hay arriba de 200.000 botocinos que vivimos aquí en Santa Cruz. ¿Esto puede destacar desde la pandemia ahora? La humildad, que los botocinos son trabajadores humildes y conscientes. Nosotros somos gente que realmente, donde estemos, trabajamos y demos todo por nuestro país y con los de tres botocinos. Toda obra que llegue al país o al departamento de Botocinos, bienvenido. Queremos el desarrollo. Como he hablado, no solamente es lo que es mineral, hoy tenemos que encarceler por todo. Y agradezco, toda obra que venga, bienvenido a nuestro departamento de Botocinos.